Tu Gracia Tu Gracia Me conquistó, mi amor le entregué Me enamoré, me conquistó, mi amor le entregué Tómame Señor de la mano Te pido no me vayas a soltar, ya mucho sufrí y no quiero caer Nada prefiero después de tenerte Jesús Y me gustó Me enamoré, me conquistó, mi amor le entregué 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 Me enamoré Me enamoré, me conquistó, mi amor le entregué Gracias.